Vámonos a México, vámonos a San México. ¿Qué pasó ahí? Quiero saber, Dios mío. Aquí dicen que existe una nueva modalidad. La nueva modalidad es que uno golpea el retrovisor para que la víctima baje el vidrio y el compinche aprovecha para robar. Dios mío, a ver, veamos ahí nuevamente las imágenes. Estamos viendo, el uno le distrae de alguna manera. Eso también pasa aquí, oye. Claro, acá lo hacen como, es así. Claro, te golpean el vidrio mientras el otro te va robando. Están robando, o sea, mira tú. Y ahí está, el de la moto también es cómplice. Claro, todo el mundo bien. Ahí están, Dios mío. Uno le mueve el retrovisor, el otro baja el vidrio, se aturde porque, ¿qué pasó con mi retrovisor? Baja el vidrio y el otro, ahí está. Ahí está. O le vas a reclamar, di tú. También, mira, ahí está ya. Ah, pasa todo lo que tienes. Ahí se le lleva. El celular, la cartera. Todo. Al piloto, creo que era una mujer la que estaba ahí. Así es, pasa la moto, le toca el retrovisor, se lo mueve, entonces el otro, oye, ¿qué te pasa? Reacciona. La típica reacción, oye, ¿qué te pasa? Y en el otro, también, como oye, pero... Y en Ecuador lo típico es el bujiazo, ¿no? No, a mí me hicieron más una vez. A mí casi me muero. El bujiazo, o si no, en la parte de atrás te golpean el carro, entonces así. Claro. Pero va a pegar. Lo típico ahora, ¿no? Que cuando está el semáforo en rojo, te apuntan con el arma y luego vienen y te roban. Gaby. Chicos, pero el campaneo, el campaneo ha existido toda la vida. O sea, el choro, el choro, yo creo que el más apto ni siquiera puede robar solo. Siempre tiene que tener el compinche que le vaya diciendo, en este momento, mira, te pongo una cascarita y lo haces. Pero lo que a mí me sorprende es que sabiendo los altos niveles delincuenciales que hay en México, porque es de luz pública, ¿cómo puede una persona estar con el vidrio abajo, especialmente por la zona que estamos viendo, confiado, sobre todas las cosas, confiado, en algún momento le va a venir el, como digo yo, la mano mágica, en la rancha-rancha. A mí se me robaron así un día en el centro también. Pero sabes que también, una modalidad también para sí, hay que tener mucho cuidado también cuando uno anda en el carro con las otras personas, pero sobre todo la otra vez que yo le conversaba inclusive a María del Rosario, a la nena, que me había chocado. Y hasta miedo le da a uno reclamar, bajarse, porque ahí también te pueden interceptar. Es correcto. En el momento que te chocan, si te tiran una piedrita en el... Te chocan a lo opuesto para que te vas. Sí, exactamente, si te tiran una piedra en el vidrio del carro, de pronto te tiran un huevo también para que uno limpie para las risas o se baje a ver qué pasa en el limpiarlo, o sea, todo eso es peligroso. Oye, es preocupación, por todos lados, si la calle está vacía... Dicen que no deben limpiar, yo creo que lo mejor es ahí tratar de ver, buscar un plequito para tener visibilidad e ir al WPC más cercano. O imposible, imposible utilizar las plumas cuando te tiran un huevo, porque esa es una nueva modalidad. Cuando tú comienzas a mover las plumas, eso se hace una mazamorra y nos va a ver. Y ahí sí te tocó bajar. Es justo, pensé que ibas a decir una palabra que no es correcto. Es correcto. Hay que estar... No, lo vi, sí sentí que era casi que mi hijo, sí, yo. Una mazamorra. Ya, ok. Exacto. La gana, un conjunto de huevos. 9.48 en punto, estamos aquí en vivo y en directo en este feriado. Pero aquí nos vamos a...